Hoy nos encontramos en la pasarela de Alcañiz sobre las aguas del río Guadalope. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya ven que nos hemos puesto a resguardo porque en estos momentos llueve en Alcañiz, en la capital del Bajo Aragón Histórico, y es muy representativo del tiempo que va a seguir haciendo este fin de semana. No lo vamos a desgranar tanto por días como en ocasiones anteriores porque básicamente desde hoy viernes hasta el domingo, todos los días van a ser muy parecidos porque se van a suceder pasos de bandas nubosas procedentes del Atlántico, frentes fríos, frentes cálidos, que van a dejar chubascos localmente moderados, pero en general van a ser precipitaciones muy débiles en todo el territorio. Vamos a tener alternancia de cielos despejados, sol, nubosidad y lluvias, así que todos los días en mayor o menor medida va a llover de forma débil o como decimos localmente moderada. El día quizá que menos es hoy, esta tarde esperamos que nos dé una tregua esta lluvia, pero mañana otra vez las nubes irán ganando terreno y regarán todo el territorio, pero ni mucho menos va a estar todo el día lloviendo. El domingo más de lo mismo, el domingo sí que la noticia será que el frente que nos cruzará será frío y hará que luego se gire viento del noroeste, cierzo, y la sensación térmica baje. Así que como vemos, un fin de semana bastante movidillo meteorológicamente, la cota de nieve, eso sí, en torno a 1.400, 1.500 metros. Así que tampoco esperamos que la nieve vuelva a ser noticia, por lo menos en las localidades habitadas del Bajo Aragón Histórico. Y estrenamos un mes febrero que ni mucho menos es de los más húmedos del calendario, es incluso en muchos lugares el tercero o cuarto más seco de todo el año, después de un enero que hemos tenido muy lluvioso y muy nivoso. Y vamos a despedirnos con un refrán que hace referencia al santo que tenemos hoy, que dice que por San Blas la cigüeña verás. Que pasen un feliz fin de semana.